No me gusta pescar en el mar. Mirá, es verdad. Escuchame, Gustavo, acá se generó hace dos meses un challenge que tiene que ver... Yo te pido disculpas de antemano. Ay, chico, me da mucha vergüenza. Porque me da vergüenza decirte esto. Pero acá surgió, por idea de Brian Sarmiento, un desafío que es... ¿Cuántas veces puede la gente decir... Bow. Bow, 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 seguido en 10 segundos. Seguido, en 10 segundos. Te pido disculpas, Gustavo, por favor. Esto es la verdad, ¿eh? El récord es 14, creo. El récord es 14. No, yo hice como... No, en 10 segundos. En 10 segundos. Entonces nosotros... Esto es increíble. Otra vez, perdón. Imposible decir más de 15 veces. Ya lo estuve probando. ¡Lo probé! Llevo un momento que parece un ladrido. ¡Sí, literal! Porque esto es por aquella gran ovación que recibías todo el tiempo en el raci. Claro, en el raci. La gente te invitaba bow, 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 muchas veces. Y nosotros dijimos, es muy complicado decirlo seguido sin trabarte. Sí, sí. Es un diptongo complicado. Sí. Nosotros queremos pedirte a vos, como padrino de este challenge, a ver cuántas veces puede decir Gustavo Bow el bow, 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 bow. ¿Puede ser? A ver. Pará, vamos a poner el cronómetro. Pará que se ve en el cronómetro. Tenemos contador ahí, ¿no? Esto es espectacular. Esto es espectacular, esto es espectacular. Qué crack. Bueno. Bien, tiene que escuchar. Las reglas son. Tiene que ser claramente bow y pegado enseguida tiene que venir el bow siguiente. Sí, exacto. No van a decir bow, 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 es bow, 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 bow. Fuerte y claro, ¿puede ser? A ver. Preparados. Ahora se me arrima el perro, acordate. Preparados. Se viene el bow challenge por el propio Gustavo Bow. Excelente. Preparados. ¡Listos! ¡Ya! Bow, 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 bow. ¡Se complica! ¡Se complica! ¡Se complicó! ¡Se complica! ¡Se complica! ¡Se complicó! ¿Le damos una segunda chance? Sí, sí, sí. Para mí hay que dar otra oportunidad. ¿Cuántos fueron? ¿Llegaron a contar? No, alguien que cuente. Yo cuento, yo cuento. Como 20. ¡No! ¿Estás loco? Sí, pero como 20. ¡No! Fueron 20. No, yo cuento, yo cuento. Vamos. Sí, dice Gustavo Broco. Vamos, eh. es excelente escucha otra vez por si no quedó claro perdón y disculpa por esto perdón escucha arrancamos preparados listos se me atrevió el inglés escucha con el inglés está bien metes cada tanto tendremos le mandas alguna palabra una tercera chance pero te aman ahí te aman te aman negro allá